Magnífica, mira, yo vivo fuera del país muchos años y esto es volver a vivir lo que ya yo viví, recordar mis tiempos dorados. Hay que sentir el corazón de Guayaquil aquí, es muy lindo. Es un éxito tremendo, tenemos excelentes cantantes, ¿verdad? Le recomiendo a todo el público que vengan a ver esta obra porque está muy buena y aparte estamos recordando a un ídolo, es un homenaje a un ídolo de la música. Está muy bien, felicito a los creadores. Porque nos llena, nos recosija, hay algo totalmente diferente, nos llena el alma. Mira, nosotros quizás somos una pareja joven de las parejas que vivimos dentro del teatro, pero igual nos divertimos, creo que Julio Garamillo nunca pasará de moda. Los cantantes son muy buenos, las canciones preciosas y estoy seguro que le vamos a mucho a la gente en Guayaquil. Increíble, muy bien puesta, estoy, I'm so proud of everybody. Me gustó que hayan estado las canciones clásicas de Julio Garamillo. Por supuesto que la recomiendo, muy guayaquileña. Uy, se me erizó el cuerpo, hasta llore. Mi esposo me trajo la fuerza y me encantó toda la obra de Julio Garamillo porque él es fanático, yo no. Es un verdadero poema. Poema. Una obra que todo guayaquileño debería de ver. Uy, no, 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 vengo demasiado emocionada, estoy triste, estoy alegre, canté, reí y todo. Perfecta, perfecta. Es una obra que está a un nivel muy alto, se puede decodear con cualquier país del mundo. Hay ciertas sutilezas en el guión que a algunos puede parecernos demasiada ficción, pero sin embargo esa ficción es parte de todo lo que fue él, Julio Garamillo. Es recordar a Julio Garamillo en todo su esplendor. La música es súper fantástica, el arte, el teatro es precioso. Somos de México y de Argentina, estamos de turistas, está... Buenísimo, buenísimo. Disfruté muchísimo porque esto es parte de la cultura popular, así que uno se siente identificado con la obra. Bellísima obra, ¿no? Para todo el pueblo de aquí de Ecuador. Se me pone la piel de gallina, fue fantástico. Súper buena, muy buenos actores. Muy bonita, completa, ¿para qué? Muy recomendada para todas las personas de todas las edades, muy bonito. Increíble, maravilloso. Los cantantes excelentes. El espectáculo, excelente, primera calidad. Es todo muy bien interpretado, recomiendo a todas las personas porque es volver al pasado, es vivir esos momentos tan importantes que vivimos de nuestras juventudes, es algo maravilloso. Mi mamá escuchaba a Julio Garamillo, yo no escuchaba mucho, pero ahora recordé cuando era pequeña, lo escuchaba, me parece que estaba muy lindo la obra del teatro y me parece que la gente como joven debería venir a apoyar toda esta obra y este talento que tiene toda esta gente acá de Guayaquil.